Aprovechar al máximo las semillas es uno de los objetivos principales de un proyecto de micropropagación de cultivos que se desarrolla en el Colegio Técnico Agropecuario de Huaycará de Golfito. Los alumnos de octavo nivel son los que están trabajando dentro del laboratorio, pero esperan incorporar a los otros niveles. De la lista de los mejores colegios agropecuarios en los cuales estamos siempre a la vanguardia, el Ministerio dotó del equipamiento necesario para lo que es toda la práctica de micropropagación de cultivos y por parte de la Junta Administrativa y propia de la institución, haciendo bastantes esfuerzos porque se sabe que los presupuestos son muy limitados, logramos readecuar esta infraestructura que era un aula común y silvestre donde se daban lecciones todos los días a transformarla en este laboratorio que tenemos el día de hoy a finalizar el 2016. Y ya para este año logramos contactar al señor Gerald Ruiz, que es el encargado de este laboratorio, ya en su profesión de ingeniero biotecnólogo, para que empiece con el proceso de la micropropagación. El costo de este proyecto es millonario, pero los frutos positivos que se pueden encontrar con la multiplicación de semillas tiene un valor de alto impacto y que tiene satisfechos a todos los integrantes de esta institución educativa. El costo solo en infraestructura, la modificación, porque fue modificarlo, rondó alrededor de los 12 a 14 millones de colones. Y ya lo que es el costo total del equipo no lo manejamos al tanto porque fue el ministerio que realizó la compra, pero podemos calcular que puedan dar de los 25 a 30 millones de inversión en equipos que se pueden dar porque sí es bastante costoso toda la indumentaria. La idea de todos los que rodean este proceso en el Colegio Técnico Agropecuario de Huaycará es sacar un provecho positivo y que venga de la mano con ganancias para la institución. La idea sí. Los colegios tienen los talleres y los módulos didácticos productivos y como su nombre lo dice no se puede enfocar tanto a la parte productiva sino también a la parte didáctica y que los dos congenien. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que enseñarle que si se mete a producir algo también tiene que ser rentable porque eso es lo que genera el emprendedurismo. Que él vea en eso una opción de tal vez más adelante incursionar en su propia finca, en su propio ambiente, en un negocio de estos y que le genere la rentabilidad necesaria para poder dar la subsistencia a su familia y tener un negocio pues que sea verdaderamente exitoso. Gerard Le Ruiz es ingeniero y trabaja en el laboratorio de la institución y explica un poco el proceso que se realiza. Tecnología es la utilización de microorganismos o parte de él para obtener un producto o un servicio. En este caso el laboratorio de biotecnología es un laboratorio de biotecnología vegetal que se utiliza para multiplicar plantas, propagar plantas de interés para la zona acá, para la zona sur. En este laboratorio hay tres objetivos. El primero es didáctica, o sea que los estudiantes conozcan, aprendan las técnicas de propagación dentro del colegio. El segundo ya es propagar plantas y el tercero es extender, llevar esas plantas al campo, llevar esas plantas a los productores. Entonces en cada uno de esos tres procesos intervienen estudiantes, mi persona y después la comunidad en sí. Estudiantes por ahora de nivel de octavo, pero ya poco a poco vamos metiendo la especialidad de estudiantes de décimo y de niveles más altos. Una institución educativa que sobresale en la región sur del país, es un proyecto que cada día va creciendo y que puede traer grandes cosas para la región.